Este flechado, y no porque te hubiera visto en ropa interior. Conocí a una mujer, me caso, es perfecta, perfecta. ¿Y dónde está? Con su marido. ¿Con su marido? No. Violeta te presenta a Oriana Castro, ella está aquí para la entrevista. ¿Puede comenzar hoy? ¿Qué piensa? Que porque mi papá tiene plata, yo tengo la vida resuelta, y no es así. Pero está más resuelta que la de muchos. Lo dejaste. Mira, señor Cortés, de una vez le quiero decir que yo no estoy interesada. ¿Interesada en qué? En una relación con usted. Hola, mi gente, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todos. En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela, Ana de Nadie. En el próximo capítulo veremos que. Violeta se comunica por teléfono con Ana y le dice. Dejaste flechado a Joaquín, y no porque te hubiera visto en ropa interior. Por otro lado, Pedro cuando está hablando con Jimena le dice. Que porque mi papá tenga plata, yo tengo la vida resuelta, y no es así. Luego Jimena le responde, tú tienes la vida más resuelta que la de muchos. Por otro lado, Oriana se presenta en la empresa donde trabaja Violeta para una entrevista. Es así que la secretaria le dice a Violeta, Violeta te presento a Oriana Castro, y está aquí para la entrevista. Luego Violeta le dice, puede comenzar hoy. Por otro lado, Joaquín cuando está hablando con su amigo, le dice. Conocí a una mujer y me caso, es perfecta, me caso. Luego el amigo le pregunta, ¿y en dónde está? Joaquín le responde con su marido. Por otro lado, Joaquín le hace una videollamada a Ana, y Ana le dice. Vea señor Cortés, yo no estoy interesada. Luego Joaquín muy sorprendido le pregunta, ¿interesada en qué? Ana le responde, en tener una relación con usted. Bueno mi gente, esto ha sido todo el video, espero les haya gustado, si les gustó dejen su like, compartan, no olviden de suscribirse a mi canal, y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!